Y una noticia muy trágica. En Sestao, este domingo, un niño de 12 años recibía un balonazo que le costó la vida. Todo ocurrió por la tarde mientras echaban un partido en el patio del colegio de un colegio de esa localidad vizcaína. El balón dio con tal fuerza en el chico, en el pecho, Óscar Arnaiz, que cayó al suelo fulminado entre convulsiones, ¿no? Sí, y eso que desde el primer momento, cuando recibió ese impacto, empezó a convulsionar y entró en parada cardiorrespiratoria, le atendieron los padres que estaban en el patio. A los tres minutos llegó la policía y los sanitarios. Intentaron reanimarle durante una hora, pero nada se pudo hacer por salvarle la vida. La policía investiga si el impacto del balón es la causa del desvanecimiento, pues en el contrario no tiene nada que ver y hay alguna dolencia previa. Lo que está claro, según ha dicho la alcaldesa, es que los niños han contado a la policía, los niños que jugaban con este joven, que el impacto no fue tan fuerte y que sí que estuvo comiendo algo antes de recibirlo, que empezó a sentirse mal. Y fue entonces cuando se cayó al suelo.